Sin pensar en el tiempo pasado, diré que la luna Dejo que el cielo se llegara a Cristo Porque fue el Señor, como ya fue el amor Y la espera llenó la edad y así murió Toda ilusión marcó tu destino, pero no quiso escapar Nunca se supo a quien llorara, quien nunca ha visto a ti Hoy se pregunta con gran tristeza, quien le haga el buen corazón Quien se ha llevado por su partida, por el valor del amor Desde que solo creó, se le pido a sonreír Y hay que silencio, esperó, esperó Y así murió Hoy se pregunta con gran tristeza, quien le haga el buen corazón Por el corazón Quien se ha llevado por su partida, todo el valor del amor Quien se ha llevado por su partida, todo el valor del amor Y así murió